La noche del 27 de julio de 1918, el zar ruso Nicolás II y su familia fueron ejecutados por las fuerzas bolcheviques en Ekaterimburgo, en medio de la Revolución Rusa. Sin embargo, algunos investigadores creen que la hija menor del zar, la duquesa Anastasia, sobrevivió al ataque. Pero, ¿qué sabemos realmente de esto? Anastasia Romanov, mejor conocida como la gran duquesa Anastasia, era la menor de las cuatro hijas del zar Nicolás II con su esposa Alejandra, nacida en Peterhof, Rusia, el 18 de junio de 1901. Curiosamente, su nacimiento fue ocasión de tristeza para el zar, quien esperaba con ansias un hijo varón para que fuera su heredero. Pero esta dicha tuvo que esperar un tiempo más hasta que por fin nació Alexei, quien sería destinado a ser el siguiente zar de Rusia. La pequeña Anastasia se caracterizaba por ser una niña muy vivaz y traviesa, siempre sonriente, sabía bailar, hablar en varios idiomas y muchas veces participaba en los espectáculos que se realizaban en los palacios. Físicamente era muy particular, pelirroja con grandes ojos azules, cara redonda y de muy baja estatura. Junto a su hermana María, eran conocidas como las pequeñas duquesas, mientras que Tatiana y Olga, sus hermanas mayores, eran conocidas como las duquesas mayores. Conforme a los datos obtenidos por los empleados del tribunal de Ekaterimburgo, que eran los investigadores del asesinato de los Romanov en 1918, la familia imperial rusa pudo haber sido suplantada por dobles. Según su versión, los Romanov tenían siete familias de dobles. En los años 90 fueron hallados en las afueras de Ekaterimburgo los restos de los Romanov. Sin embargo, a la altura del esqueleto supuestamente perteneciente a la duquesa Anastasia, había uno de 171 centímetros en vez de los 158 que medía la duquesa. Esto hizo dudar a los investigadores. Luego, a través de los análisis de ADN hechos en Alemania, se comprobó que los huesos pertenecían a una de las hijas de las familias dobles. La escasez de información sobre la familia real provocó la aparición de una ola de Anastasias. Así, tan solo dos años después de la ejecución de los Romanov, aparece en 1920 la primera candidata a ser la gran duquesa. En Berlín, una mujer llamada Anna Andersson intentó quitarse la vida saltando de un puente. Posteriormente fue internada en un hospital psiquiátrico, donde dos años después afirmó ser la gran duquesa Anastasia. La mujer declaró que sobrevivió al ataque bolchevique y fue escondida por un soldado que posteriormente se casó con ella. Lo más raro es que fue reconocida por algunos parientes y por la viuda del doctor Blotkin, quien también fue asesinado por los bolcheviques en las afueras de Caterimburgo. Pero tras 42 años de discusiones y disputas, hasta su muerte en Estados Unidos no fue reconocida por los expertos e historiadores, puesto que no pudo aportar suficientes pruebas para demostrar que era la gran duquesa. Al mismo tiempo se estableció que la muerte de Anastasia no se podía confirmar como un hecho probado. La segunda impostora de la gran duquesa se llamaba Eleonora Kruger, que vivió con su esposo un doctor ruso y con un joven presunto hermano de la mujer. Eleonora murió en 1954, sin embargo hay un historiador búlgaro que asegura que Eleonora es la hija de Nicolás II y su hermano sería el pequeño Alexei, quien también sobrevivió al asesinato. Además, en 1953, un miembro de la guardia de la familia imperial declaró que llevó a Anastasia y a su hermano Alexei a su pueblo natal, cerca de Odessa, siguiendo las órdenes del propio San Nicolás. Según el hombre, los hijos del zar habían vivido bajo nombres falsos en un pueblo cerca de la ciudad búlgara de Kazanlak. De acuerdo a los investigadores, las dos mujeres se parecían mucho en las fotos. Además, tenían el mismo año de nacimiento. Pero esto no termina aquí. En 1993, Natalia Billingshotse de Georgia declaró ser la gran duquesa. La tercera impostora de Anastasia Romanov murió en el 2000, a la edad de los 101 años. Antes de morir, escribió un libro de memorias dedicado a la vida de la casa imperial, titulado Joe Anastasia Romanov. A pesar de varios análisis de ADN, la supuesta duquesa murió dos años antes del posible reconocimiento. En total, existieron más de 30 impostoras de Anastasia. Algunas de ellas no hablaban ruso, explicando que lo olvidaron debido al estrés causado por el brutal asesinato de sus parientes. No obstante, ninguna de las candidatas logró pasar el examen creado por el Banco de Ginebra. Pero tras el hallazgo de los restos de la gran duquesa y su hermano, el zarevich Alexei, en 2007 fue confirmada que ninguna de las mujeres era Anastasia. Sin embargo, la posible supervivencia de la hija de los ares ha sido llevada a numerosas ocasiones a la literatura, el cine y la televisión. Con esto terminamos la intrigante historia de Anastasia Romanov. Te invito a dejar un comentario sobre otra historia que te gustaría que haga en un video. Y también, si te gustó, te pido que dejes tu like, te suscribas y actives las campanitas de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video. Hasta la próxima.